Hola mis amigos, bienvenidos, gracias por regresar. En este video quiero enseñarles lo opuesto al video anterior, que sería comprar todo lo que hay porque no quiero esperar. Esta es una Harley Davidson que pusimos todo lo que teníamos en stock. Vamos y les enseño lo que hicimos con esta. Esta motocicleta es un Sportr 883 del año 96, 98 más o menos, no recuerdo muy bien. No tengo una fotografía de cómo era inicialmente, pero aquí les muestro una fotografía de referencia para que tengan una idea de cómo llegó a mis manos. Esta motocicleta vino inicialmente porque se le había acabado la llanta trasera y no había esta numeración en esos años en mi país. Así que me tocó importarle la llanta y se demoró más o menos entre unos 15 a 20 días. Mientras llegaba todo ese tipo de cosas ya habíamos ordenado algunas cosas para nosotros, para stock. Y él solo quería la llanta, no quería ordenar nada más. Y para él le parecía una eternidad los 20 días que se demoraba en llegar la llanta. Así que cuando llegó, pues llamé para que me traiga la moto y realizar el cambio respectivo. Cuando trajo la moto para montar la llanta trasera, se dio cuenta que habíamos traído algunos accesorios pequeños que podrían funcionar en su motocicleta. Así que se emocionó mucho porque obviamente no iba a esperar más. Simplemente le iba a gustar comprar lo que teníamos en stock. Y dijo, ponme todo lo que tienes ahí. Es precisamente esa es la diferencia que a mí me gusta indicarles a los clientes. Que podemos ir por un camino adecuado y poner todas las cosas que combinarían y funcionarían muy bien en tu motocicleta a comprar las cosas que hay en stock. ¿A qué me refiero con comprar lo que hay? Fíjense cómo llegó la motocicleta. Vino con unos emblemas en el tanque que no son de Sporters, sino son de una Road King. Un amigo le tenía en stock y le vendió y entonces le colocó y esa fue la diferencia. Que este emblema justamente no es para este tipo de tanque y por esa razón queda mucho más adelante que los normales para Sporters. Otra cosa que vino ya a la motocicleta instalada era estos escapes Cobra Full System que son desde la tobera del motor hacia la parte de atrás. un solo sistema, un solo tubo abierto. De tal manera que cuando encendía la moto pues tenía un sonido bastante estridente que era muy fuerte y eso es en lo particular lo que les gusta a los harlistas de mis clientes y a todos los amigos que conozco. A mí personalmente me gusta que tenga un sonido un poco más armonioso. Recuerdan los anteriores videos en los cuales yo les enseñaba que debemos poner un resonador más no un escape abierto. Pero son puntos de vista y gustos que cada uno tiene. Otra cosa con la que vino es un asiento Le Pera de esta marca en particular que hacía un asiento solo y como solo iba a llevar un conductor pues el asiento era espectacular para darles aspecto limpio en la parte del guardafango trasero. Una particularidad de esta motocicleta que también vino y ya la había comprado anteriormente y es un accesorio que me gusta mucho es el hipercargador. Este accesorio lo colocan justamente para darle más caballaje a los motores o en este caso a esta motocicleta Harley Davidson. Ustedes se han preguntado para qué es a mí me tocó investigarlo y ahí fue cuando aprendí bastante. Cada personalización que yo hago aprendo mucho pero muchísimo de todos mis clientes. El hipercargador lo que hace es la entrada mucho más fluida del aire para que entre al motor y de mayor oxígeno y de tal manera que los escapes cobra como son abiertos no son silenciadores es decir no retrasa la salida de los gases hay un concepto muy importante que deben tener es como sale debe entrar. Entonces si los gases salen rápidamente por los escapes cobra pues tienen que entrar rápidamente por un hipercargador. Este accesorio lo que hace es ingresar rápidamente el aire que viene de frente y abre unas toberas para que el aire entre muy pero muy rápido y esto de más oxígeno a la combustión interna pero así como ingresa el aire tiene que salir por esa razón que la combinación del hipercargador más los escapes con la colocación de este hipercargador a esta motocicleta en particular le daba de 6 a 8 caballos de fuerza más es decir tenía mucha más potencia para la velocidad final. Entonces con los dos accesorios instalados del hipercargador más los escapes abiertos cobra daba un caballaje de 12 a 14 caballos de fuerza más es decir esta motocicleta si recorría muchísimo y me consta porque yo cuando la monté tenía una potencia pero brutal mucho más de las que yo había probado anteriormente. Es un gusto recuerden que si ustedes manejan más de 100 km por hora pues pueden ser multados yo en lo particular manejo entre 100 a 120 km por hora y eso ya cuidándome de los radares el problema nunca es acelerar el problema es frenar así que si manejan una velocidad prudente podrán frenar y evitar accidentes tengan eso mucho en cuenta. Otro de los accesorios con los que ya venía esta motocicleta es en la etapa de gasolina el emblema de One de Harley Davidson que es One Racing entonces tenía varias cosas un poco cruzadas fíjese venía el emblema en la etapa de gasolina de un tipo de colección en las tapas laterales de los motores venía otro tipo de colección que se llamaba Life to Ride entonces tenía One Racing y Life to Ride y después yo le colocaría unos grips cromados de estilo calavera emulando a los Willy G de la colección de Harley Davidson entonces ya tenemos tres tipos de colecciones o tres emblemas entonces como verán fue comprando cada uno de los accesorios que había en stock y que le gustaban y lo implementaba pero no coincidía yo lo que les puedo recomendar es si van a personalizar de esa manera pues escojan un tema un Willy G que sería calavera o The Skull o un Life to Ride o un Harley Davidson o Motor Company tratar de tener un poco de coherencia en la colección o en los accesorios que tú colocas en tu motocicleta así tendrá una armonía mucho más bonita bueno ahora que les indique con todo lo que venía esta motocicleta que era lo que compraba lo que había en stock ahora les voy a enseñar lo que coloque yo de mi parte y contribuía que esta motocicleta quede personalizada fue el año 2015 que me trajeron esta moto precisamente para cambiar la llanta trasera y el switch del encendido de la parte frontal estaba dañado de tal manera que tenía la llave Harley Davidson pero el switch estaba completamente dañado y con la acción de una navajita tú podías accionar la moto y eso obviamente repercutía en la seguridad así que lo que hicimos fue comprarle el switch de una moto de una motocicleta japonesa que tenía dos contactos y la llave la reemplazamos por eso es que esta motocicleta en particular tiene una llave normal y no la tubular que es la de Harley Davidson en particular cambiamos el switch encendido y con eso solucionamos la seguridad para mi cliente otra de las cosas que me solicitó pues justamente y ordenamos fue la llanta trasera una 130-90-16 que en ese entonces no había marcas reconocidas y este tipo de medidas en mi país en los años 2014-2015 así que me tocó importar y esa fue la molestia de que muchas personas no les gusta esperar porque no encuentran en stock pero si no hay pues toca importarlo tengan paciencia las cosas hay que hacerlas con cuidado y para ustedes os traje la llanta le montamos una Dunlop 130 y con eso solucionamos el tema de desgaste de la llanta trasera y ya que llegaron hasta este punto pues por favor les recomiendo suscríbanse a mi canal necesito llegar a una meta de mil suscriptores y solo tengo muy pocos así que les agradecería que me ayuden con una suscripción y un like al video con eso yo sé y entiendo de que les gusta este tipo de contenidos y me alientan a seguir trabajando y subiendo muchos más trabajos como este gracias por su suscripción por sus likes continuemos otra de las cosas que también fabricamos fue el soporte de la placa lateral fíjense que en ese momento en mi país ya habíamos cambiado el formato de la placa rectangular a una placa un poco más cuadrada así que colocamos la placa hacia un lado del lado izquierdo pero ya del tamaño normal para que pueda ser colocada ahí la placa estándar y se pueda ver completamente el guardafango y la llanta y luz con un poco mejor la motocicleta otra de las cosas que instalamos fue justamente los mandos adelantados recuerden que esta motocicleta Sportler tiene la posición normal que sería 90 grados y él había ya traído o había comprado en otra parte los mandos adelantados así que le colocamos estos mandos como deberían ser para que tenga este ángulo de 45 grados y tenga una comodidad estas motocicletas de Sportler con los mandos de adelantados da una una comodidad fabulosa crean es fabuloso tener este tipo de accesorios en la parte del manillar como ya les había indicado le coloque unos grip cromados con unas endijas de caucho para tener un mejor agarre para el guante porque si le ponen solo cromados completos lo que va a hacer es resbalar el guante algo que no se habían percatado muchos de mis clientes y me solicitaban grips cromados no es la mejor elección traten de tener un buen agarre para que así no se resbalen en el momento de la aceleración o del embrague pueda tener una mejor fijación de la mano es un poquito de precaución al manejar no todo lo bonito es funcional otra de las cosas medias funcionales fue que le importamos los levels o las maniguetas en este caso que son cromadas las originales en cambio venían pulidas era un aluminio pulido y la diferencia entre las cromadas y el pulido es la suciedad cuando tienes el pulido la acción de utilizar el freno o el embrague hacen que se micropule y el guante queda justamente manchado o desgastado en cambio con una manigueta cromada lo que hace es completamente limpio haces el ejercicio y no te queda ningún residuo tanto de aluminio o de la acción del micropulido del guante así que estas maniguetas cromadas quedaron perfectamente y muy cómodas y evitabas que te manche el guante en el momento de tocarte el rostro o el casco no quedaba manchado por esta por esta limalla que quedaba justamente del micropulido que les parece eso se sabían como habíamos importado algunos accesorios tanto como las maletas laterales que son justamente para Sport fíjense como quedaba en este espacio justo nos daban las maletas que habíamos importado así que de casualidad tuvimos lo que él quería y le colocamos le quedaron muy bonitos para llevar sirven para llevar cosas muy pequeñas como los guantes la gorra una botella de agua o la billetera cualquier cosa para poder guardar ahí que sea pequeño con respecto al manillar habíamos importado un volante drag o el volante en T sino que este tenía una curvatura hacia adelante para acercar el manillar cosa que no me gustó mucho porque hacía que el volante baje un poco para mí hubieran sido las barras rectas pero el cliente le gustó el manillar que había llegado y me dijo ponme claro nosotros ponemos y ya teníamos en stock y él no quería esperar pues dijo montémosle este volante o este manillar así que procedimos a poner y una particularidad muy bonita de este manillar es que pasamos los cables por dentro del manillar pasamos todos los cables por dentro del manillar y sacamos por un lado de abajo de tal manera que pueden apreciar el manillar queda completamente limpio de los cables eléctricos los únicos cables que van a poder ver y que están expuestos del freno frontal de las cañerías de aceleración y retroceso y tanto del embrague de ahí si ustedes pueden ver no se aprecia absolutamente ningún cable eléctrico que son completamente de los mandos porque todos esos cables me di el trabajito de meter por dentro del manillar un trabajo exhaustivo pero quedó bastante bonito y muy limpio además también cambiamos los tradicionales espejos Harley Davidson que son en forma de grande o de gota y le pusimos estos espejos en forma de guadaña el tubito que coge el espejo es en forma de guadaña y el espejo es mucho más cortito ustedes dirán que se perdió visibilidad pues si en un 10% porque en realidad lo que necesitas ver es precisamente la parte pequeña del hombro en la parte interna del espejo y el resto tiene que mirar hacia atrás para que puedas ver quien te rebasa o cualquier obstáculo que esté atrás tuyo como colocamos este manillar en T el drag nos quedamos sin donde colocar el velocímetro este velocímetro originalmente se lo colocan los risers en los mismos pernos del montaje del manillar estándar así que como no teníamos estos risers como tal nos tocó fabricar unos bujes de acero inoxidable para colocar el velocímetro un poco más adelante del manillar fíjense como quedó instalado quedó bastante decente que opinan ustedes y así quedó montado estos accesorios que trajimos un trabajo corto más o menos que me demore unas dos semanas en instalar y montar todo todo lo que nos pidió y todo lo que llegó bueno la llanta se demora de un día al otro pero el manillar si me requirió un poco más de tiempo más o menos pasar todos los cables por dentro del manillar me demoro entre uno o dos días bien trabajadito porque recuerden que hay que soldar hay que meter los cables y que tengan ese aislamiento térmico para que funcione adecuadamente además de eso hay que hacer el mapeado de cada uno de los colores no es tan fácil como creen solo de coger instalar y atornillar a lo largo de todos estos videos les voy a enseñar de que no es tan fácil pensar que llega el aparato y tú le atornilles si requiere de su tiempo y su complejidad un adentro que quiero contarles es que el cliente quedó bastante contento con la implementación de todos estos accesorios que el hermano vio el trabajo que hicimos y me solicitó unas llantas cara blanca para su motocicleta Harley Davidson Springer porque ustedes recuerden que las Springer tienen un aspecto mucho más clásico y necesitan de unas llantas de cara blanca así que busqué que fabricante podría tener una cara blanca y había muy pocos dentro de eso les sugerí las Dunlop cara blanca son bonitas que son las recomendadas para este tipo de motos también había las Bridgestone y las Shinko que son las más comunes para colocarles banda de cara blanca pero yo le encontré una edición especial y esto así me enorgullece en ese momento estas llantas Harley Davidson originales es decir fabricados por la Dunlop pero en la cara blanca incrustados el logotipo Harley Davidson eran completamente carísimas para decirles que estas llantas me costaron pero bueno le costaron al cliente mucho dinero imagínense las dos llantas terminamos pagando en ese año 1200 dólares porque eran una edición especial pero él quedó contentísimo porque la comparación de las otras llantas las Shinko y las Dunlop que iba a pagar la mitad de precio pero en cambio esto le iba a dar una personalidad muy pero muy bonita así que el consejo que yo le di si te va a doler que te duela una sola vez y que te de gusto haber gastado por algo que siempre te gustó esa es la principal razón que yo les digo cuando les menciono que compren lo que ustedes quieren hagan lo que ustedes deseen con sus motocicletas no estén expuestos a lo que nosotros tenemos en stock mientras el reto es mayor la satisfacción es grandiosa muchas gracias por el trabajito a ustedes los dos hermanos y muchas gracias por ver este video les agradezco todos sus likes adiós quiénes somos qué tenemos y todo lo que podemos hacer visítanos en nuestra página web por aquí te dejo un video recomendado y también la lista de los videos de la temporada anterior suscríbete a nuestro canal si te gustaron todos nuestros trabajos gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video